La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad, gracias por su entusiasmo El que vive dentro de nosotros fue el que resucitó a Cristo ¿De qué? de los muertos, alguien alaba la gloria de Dios Y dice y ese mismo Espíritu hablando del Espíritu Santo Vivificará, resucitará vuestros cuerpos mortales Él va a ser que va a transformar nuestros cuerpos mortales En cuerpos inmortales, el Espíritu Santo de Dios Cuando vive en nosotros nos da la capacidad de poder conquistar cualquier batalla De poder tener todas las victorias que puedan existir en esta tierra A su nombre ¿Cuánto dicen Aleluya? Hagamos un recuento sobre el Espíritu Santo Mencionemos algo Vino sobre Sansón, rompió las hogas Vino sobre Sansón, con la quijada de un burro mató a mi nombre Vino sobre David, danzó, vino sobre Saúl Lo puso, a Saúl lo puso a profetizar Dondequiera que el Espíritu Santo venía Las cosas cambiaban Ese mismo Espíritu Pablo dice La noticia que le traigo a ustedes En el capítulo 7 de Romano Hay guerra contra la carne El pecado me domina Pero tengo una noticia El mismo poder que estuvo en Génesis Está dentro de vosotros A su nombre Miren no importa Cuán grande sea la brujería Los demonios, los diablos La Biblia dice que el que está en nosotros Es mayor que el que está en el mundo Alguien puede alabar a Dios El Espíritu Santo es Quien da vida a nuestra vida Si el Espíritu de aquel Que resucitó a Cristo De entre los muertos Mora en ustedes Alguien no debería de tenerle miedo a la muerte Si el Espíritu Santo está en su vida A su nombre La muerte viene por el pecado Pero la vida viene por el Espíritu Santo Que ya vive dentro de nosotros Alguien tiene que alabar a Dios A su nombre Así que lo primero que debemos de De abrazar es Lo que Pablo dice Él levantó de los muertos a Jesús El cuerpo de Jesús Estaba muerto, murió Quien le da vida Es el Espíritu Santo Esa misma persona Que ha estado llamándote para orar Esa misma persona Que constantemente ignoramos Esa misma persona Que tan mal interpretada En este siglo Donde hacen tan poco Su poder Y disminuyen su importancia Haciendo creer que el Espíritu Santo Como muchas religiones Hablan que es una fuerza Que es una energía Es el responsable De resucitar a Cristo Y no solo eso Es el responsable De crearle el cuerpo A donde Cristo iba a morar Fue el que le hizo el cuerpo Materia a Dios Y fue el que le resucitó Y lo llevó de la mortalidad A la inmortalidad A su nombre El Espíritu Santo de Dios Sataná ha trabajado Tan fuerte para que Montones de congregaciones Ignoren el poder Más grande del universo Y muchas personas Se han confiado En su propia fuerza Y no han dependido Del Espíritu Santo de Dios Cuando desde la antigüedad A los días de hoy Solo el Espíritu Es el que puede dar vida Gracias por su entusiasmo Todos los avivamientos Que han ocurrido En toda la tierra Han venido Cuando el Espíritu Santo Se presenta Todo va a crecer Todo va a expandirse Si el Espíritu Santo Se mueve en nuestras vidas Piense Él levantó a Cristo De entre los muertos A su nombre Le dio vida Al cuerpo de Cristo Y lo resucitó Y Pablo dice Ese mismo poder Ahora viven ustedes Esa misma persona Gracias por su entusiasmo A su nombre Esa misma persona Que se metió en la tumba Y levantó ese cuerpo muerto Ahora anda con ustedes Pero pareciera Que a nosotros No nos emociona esto La gente está buscando Poder mágico La gente está buscando Todo tipo de cosas Extrañas Para sentirse poderoso Cuando Pablo dice Que ya somos poderosos Si el Espíritu Santo Si el Espíritu Santo vive Y mora en nosotros Sigo o paro Sigo o paro Es Él Quien hace que las cosas Funcionen Pablo dice Pablo dice Ese mismo poder Que resucita a Cristo Ahora vive con ustedes Está en ustedes Y está sobre ustedes No podrá Hacer un milagro En este día Si Él resucitó A Cristo De los muertos Si Él es Que le da vida A los cuerpos muertos El Padre hablaba Con Ezequiel Y le decía Vivirán Vivirán Pero el Padre Necesitó Que se llamara Su Espíritu Para que la obra Culminara Si el Espíritu Santo El Espíritu de Dios No llega Y sopla De los cuatro vientos Se hubiese quedado La historia De Ezequiel En huesos Que se contaron En huesos Que entraron En movimiento Pero siguieron muertos Dios le dijo Ezequiel Llama Al que le da vida Las cosas A quien Llama Mi Espíritu Que sople De los cuatro vientos Y cuando Él Se haga presente En este escenario Te digo Ezequiel Que el cementerio Será cambiado En fracciones De minutos Sigo paro La gente La gente Llamando Lo profético La gente Está hablando Palabras Pero no está Llamando Al Espíritu Yo quiero Notificarle A alguien Que cuando Llega El Espíritu Santo Cambia Todas Las cosas Y hace Que todo Se torne Al orden De Dios A su nombre Profetizo Que Dios Ven Enviar Su Espíritu Dios Te trajo De lejos Para decirte Lo siguiente Mi presencia Va a entrar En tu escenario Y lo que estaba Muerto Va a tomar Vida Y lo que estaba Enfermo Se va a sanar Y lo que está Atado Se va a libertar Y las cadenas Que te amarran Se van a romper Hay alguien Listo Porque hoy Entra En escenario De tu vida El Espíritu Del Dios Vivo Alguien Tiene que Decir Amén Alguien Tiene que Decir Amén La Biblia Dice Que Jesús Dijo Yo Por el Espíritu De Dios Fuera Los demonios Por cuanto Me ha ungido Dios Para que Para dar Buenas Nuevas Para sanar Los enfermos Para libertar Los cautivos Y Pedro Dice Sabe Como lo ungió Dios A Jesús Con el Espíritu Santo Es decir Que todos Los milagros Las hazañas Que hizo Jesús Se la tenemos Que deber Al Espíritu De Dios Que operaba En él Y a través De él En un cuerpo Humano Hay alguien Que alaba La gloria De Dios Hay alguien Que alaba La gloria De Dios Así que Así que Escúcheme Así que Si Jesús Cuando Jesús Se chocó Con la mujer Con la madre Que salía De la ciudad De Naín Y encontró Aquella madre Que lloraba Desesperadamente Sin consolación Porque su hijo Se había muerto Cuando él Le dijo No llores Más Tus lágrimas Van a cesar Porque Jesús Porque Dios Me ungió Con el Espíritu Santo Y le dijo Al joven A ti te digo Levántate Quien levantó Ese joven Fue el Espíritu Santo A su nombre Cuatro días Muertos El día Él dijo Quita en la piedra Lázaro Ven fuera Él dijo Que todo Lo hizo Por el Espíritu Y Pedro Dijo Dios Lungió Con poder Con el Espíritu Santo Así que Todas las obras Que Jesús Hacía Era por el Espíritu Santo Operando en él Y a través De él Sigo paro Sigo paro Y el mismo Lo confirma Cuando dice Como el Padre Me envió a mí Yo lo envío A ustedes Como te envió El Padre Con su presencia Y le sopló A los apóstoles Y le dijo Recibí El Espíritu Como el Padre Me envió Como Con el Espíritu Santo Yo lo envío A ustedes Con el Espíritu Santo Quédense en Jerusalén Hasta que venga El Espíritu Santo De Dios Hay alguien aquí Que debe De emocionarse Porque el mismo Poder Que estaba En Cristo Está en nosotros Sigo paro Es por eso Que las mismas Obras Siguen sucediendo Aun cuando Cristo Se fue Porque se quedó El mismo Espíritu Por eso Pedro sigue Sanando Enfermo Pablo sigue Abrazándolo Muerto Y resucitándolo Alguien alabe La gloria de Dios Porque el poder No se fue Con Cristo El poder Lo envió El Padre Como la promesa De Joel Y derramaré Mi Espíritu Sobre toda Carne Hay alguien Que alaba La gloria De Dios Escúchame Y dice Vuestros hijos Profetizarán Y tendrán Visión Y vuestros Encianos Soñarán Nadie Sueña Sino el Espíritu Santo Que los pone A soñar Nadie Tiene visión Si el Espíritu No abre Los ojos Hay que Tornarse A la vida Del Espíritu Santo Oh Independizarse De los recursos Del hombre Y aprender A depender Del Espíritu Cada día Tienes una nueva oportunidad Para acercarte A su presencia Déjate inspirar Cada mañana Para buscar La dirección Correcta De Dios El Pastor Juan Carlos Harrigan Presenta El libro Comenzando Tu día Con Dios Tienes una nueva oportunidad Tienes una nueva oportunidad Tienes una nueva oportunidad Tienes una nueva oportunidad